Madre La que está pendiente de mi vida Ella es mi fortuna, es mi amor A Dios le doy gracias Por todos los años que te ha dado Hoy me siento un hombre afortunado Como tú no hay otra igual Eres tú mamá La que desde niño me cuidadas Pero ahora que estoy grande Prometo cuidar de ti Eres tú mamá La que desde niño me cuidadas Pero ahora que estoy grande Prometo cuidar de ti Madre solo una La que me comprende y me estima La que está pendiente de mi vida Ella es mi fortuna, es mi amor A Dios le doy gracias Por todos los años que te ha dado Hoy me siento un hombre afortunado Como tú no hay otra igual Eres tú mamá Eres tú mamá La que desde niño me cuidadas Pero ahora que estoy grande Pero ahora que estoy grande De ti De ti Gracias por ver el video